Ahora sí le vamos a cantar las mañanitas ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Ya, 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 ya Ya, ya, ya Estas son las mañanitas Que contamos a las mañanitas Hoy con ella de sus manos Se las dejamos así Despierta, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció De años Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre a mí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Dios, papito moncho Cumpleaños feliz ¡Uy, uy! ¡Abrazo, Dios! ¡Uy, abrazo! ¡Uy, abrazo! Ay, pero se le ha puesto bien dura A mí también Que me cae en la casa No, si no se me cae en la casa No, si no se me cae en la casa Pero ya no está en Cuba Maribel, ya que el día que yo vine Aquí la tengo Aquí a mí también Aquí me había salido una roncha Vamos a usar la tortilla, ve Señora Pepina ¿A vos, la tortilla? ¿Cómo crees que me iban a fumar? ¿Qué le pasa? ¡Heló! ¡Ay, se me cayó! ¡No! Yo le digo la luz que... ¡Ay, qué bonita! ¿Ah, ven? Yo le digo la luz... ¿Qué, mi amor? Ay, ay, nos dañamos una parra Yo le digo que... Yo le digo que es aire, miren No le enseñé nada Mira, está aquí yo, ¿cómo? Te voy a poner... El día que vivimos atrás de la leña La cargamos y la llevamos Y la subimos y todo Y sentí que me... Es que me doy un pequetazo cabalito aquí, miren Es que eres aire Eso le digo yo Que le voy a poner una pentosa Le voy a poner una pentosa Y se soba así, ve ¿Qué? ¿Qué se hace? ¿Qué? 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 ¿Qué es el mío? Miren Ustedes tres Miren Ustedes tres ¿Solo la leche o... Este solo café quiere? Ay, miren, mami, acá está fuerte de leche Solo café quiere No nos parecemos Ellas como suelen dormir Ella cuando hace... Venga, venga En salir Grámenos aquí En cambiarse Ahí está grabando Ahí está grabando Se parecen a las muchachas Hasta la nariz Se parecen y dicen que no Dice la china Que no se parece a la niña Y las dos son bellitas Miren Mami, me daño Mami Igual que me ha dicho La china estaba ahí En el puesto Dijo la china Había gente con fan Dijo la china Que Juan era el más sellito De la familia Y le dijo una señora Pero si se parece a usted Mande Mami Uy, qué rico Aquí las medias gringas Aquí han dejado a la Lupe Viendo la leche Pero si solo viéndola Si se rebasa No es problema de ella Va Apaga el fuego Y no le quita la vista de encima Es que me dijeron Que la viena Vamos a hacerlo Hagámoslo Porque se ayuda No, ya me alcanzó No, pues hay nada No, vos se la llevas para la casa Y a mí no me da Te voy a enseñar Te voy a despedir un cartel de granito Te lo puede dejar allá Y yo a papi que sancoche uno Así Era el lotito No, ya, mi tacaduno Yo quiero dar el picio Eso es lo que bró un cambio Mi tacaduno No es el picio Eso es lo que bró un cambio Mirenla, mirenla Por ahora las libras de más Después hace 20 centavillas Mami Es lechita Por favor Lupe, ya voy a hervir Que rico Ay, no quiero Irma Irma Que si lo paga Nosotros lo siguen viendo Que si lo paga Que si lo paga Que si lo paga Nosotros lo siguen viendo Ya pague Es que ella me dijo Que lo vieran Que se lo va a poner Venga, pañuquita Que si lo paga Que si lo paga Que si lo paga Hola, Dalisa Hola Ya quitaron las tortillas del fuego Yo creo que ya no vamos a cortar No sé, no sé quién más querido No sé quién más querido Es que chida esta banquita La Irma cuando se cansa de tortillar Se sienta No, pero miren Miren qué bonito está No, Martina Mira qué bonita la canta Tiene que andar A poner el huevo Mira ¿Y por qué no agarras otro plato? No, porque eso me gusta Eso me llamó la atención Porque está bien bonito Pero hay humo Ah, no Se levanta a un pantero Usted sí está Pándalo Usted sí está Miren cuando ando así En el campo Cuando ando así En el rancho No, no estamos de rancho Digo, usted No era pena nada Va a llamar No, somos del pueblo Pero con tu pomonte Se dice Yo doble monte, por favor Doble monte, por favor Del Chile me pasé para Palma La Palma no tiene monte Tres minutos Y vamos a grabar La pentosa de la Lupe A ver cómo le hace ¿A qué no? Esa tortilla está quedando Bien buena Tía Mari ¿Qué se hizo la Irma? Papi Y esta banquita Se la hizo a la Irma Cuando se cansa de tortear ¿Qué se siente aquí? Sí está bonita Aquí o allá Donde Allá La aleja A ver si se la están arreglando Irma Cuando se cansa de cocinar Y le dije yo Que le metiera el dedo al vaso Porque me lo arrollaba Y le dejó por eso Ah, es que ella se hizo la silla No, así no se hace Pero vieron Esas duelen, va Arden Deja roja la piel Y hay peligro que se quiebre el vaso Miren cómo se levantó esa Ay, tiene aire Ay, tiene aire Ay, como No, así se las pongo Ya tengo cargantes Para tomar la presión Porque si ayer Está poniendo Le está poniendo mentosas De chupaba No, ahí no tiene Ay, si levantó Es que como está bien oscuro El vaso no se ve Yo no había visto Que así las ponían Así se ponen Porque hay quienes que así Las arrastran Ajá No, pero eso es malo Yo sentí que hasta la carne No, eso es malo Así se ponen Ay, qué rico Huele Huele no Se siente Huele a mi papá Todos los peres Están quemando Se le están A chichar Miren 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 Pero ahí es Miren Miren Es un aire La sola Bien aún Igual era la palabra Enfraza Tía Lupe Miren Caterin Allí en la juguetera Allí en la boladita Ah, no Allá, miren Tráigame acá el botecito Que sale El capón rojo Pero ahí está Dos Dos Uno Dos Dos Tres Cufru Uy Las primeras dos Hagaron bastante la comiste? si? la comiste asi esa haganlo bien, esa si ajá bien hasta mueve el vaso cuando lo jala es que en la mera colita desde aqui jaló no hombre si yo le echo cofal un dia le echo cofal el otro y nada ajá la tiene y tenes la mera colita hasta a rojita le quedo no, no se mira a ahora le pongas una flor no se ve ajá la tiene que mirar si yo cabal espero que pongas vas no por las primeras dos bien feas se oyeron y esa vela ah esa si huela gorda si es un milagro que se vino la Maribel y de ayer estaba diciendo que iba a venir no hay no tenía nada nada pero ahí tenía y ahí fueron las primeras que le sacó si ya casi no mire pero hasta cuesta menos no nada a donde? aquí? aquí en la nariz ahí si tiene ahí si mira ahí tiene aquí de aquí miren bien dormidos los tienen aquí estamos tirando estamos tirando no pero mira la Irma que bonita las pone no las jala hay peligro que se revienta el vaso hay peligro que se reviente el vaso y que ir a la persona esto solo se pone mire Maribel y se le hace así ve donde ya apaga la velita y siente que jala se le pone aquí si aire es se le pone aquí ve para que lo suelte pero si usted agarra el vaso y lo arrastra esta un bebé no la señora viene y se la pone de aquí verdad mentira desde aquí hasta que lo suelta el vaso sueltan eso pero es peligroso porque puede explotar si explota el vaso se ire la persona no pero ya no tiene mucho que se viera Maribel aquí si se le vio bien feo va esa vez igual estaba lleno tía igual que ese monstruo de la rabadilla si viera la roxy como se pone si un día no ve que hasta floja tenía una canilla pues así le agarra o sea que es de herencia no tengo aquí ve ah no vaya pues que te ponga la irma ve así no duele y mira y esto de aquí mire una cámara para grabar que ya hacen youtube la que me ponen ventazo se me echó no puedo dormir no es una cámara no es una radio es que no puedo dormir porque mire aquí me si me murió y algo así mire aquí y en la noche me acostarme a dormir aquí ay yo sentí y me agarra un dolor así por aquí mire Maribel y me agarraba así en la mitad de la nal no hombre yo no podía darme vuelta en la cama mire si para me levanté al baño y cuando iba de regreso a la cama me senté y no me podía subir no me podía subir a la cama grande vaya aire era mi ahí tiene menos no mami no me pegue y hace hasta que se sale y que me hizo el botecito Katherine ahí se lo puedo ahi se lo puedo Cati ahi esta ah no eso que es este es un mujer que me regalaron espérase que te lo mando ah pues no hombre así esta bueno venía aquí ve le hacen hasta masaje aún si esta delgadita si la asamos sale buena la otra es la leche la otra es la leche la otra es la leche